Ay 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 mamita querida, que empate estúpido, claramente el enemigo del Bayern esta temporada va a ser el propio Bayern, vamos a ello Hola amigazos, que tal están? Bienvenidos a un nuevo video de la media bávara, en esta ocasión vamos a analizar el empate a dos en el Aden Sarena contra el Stuttgart tercer empate consecutivo por Bundesliga del conjunto de Julian Nagelmann, que venía de derrotar 0-2 en el Giuseppe Meaxa al Inter de Milan un equipo bastante complicado y que el día de hoy la verdad ha dejado bastante que desear nuestro Bayern creo que hay que poner un poco de contexto de por medio para entender porque el día de hoy, creo yo, era entendible que el Bayern no diera su 100% pero la versión que nos terminó dando, la versión que nos terminó ofreciendo, creo yo ha sido bastante decepcionante y voy a explicar el porqué, primero hay que entender que el día de hoy había que rotar básicamente porque el día miércoles de esta semana tuvimos un partido de bastante exigencia contra el Inter en el Giuseppe Meaxa y el martes, dentro de unos días, vamos a tener que jugar el día 13 de septiembre en Múnich contra el FC Barcelona que viene en una muy buena dinámica por lo tanto, es lógico que el día de hoy el Bayern no diera el 100% de toda su capacidad futbolística, táctica, estratégica y física eso se puede entender y también obviamente que se le dé descanso a ciertas piezas importantes como por ejemplo Pavard, que hoy jugó Masary, tampoco jugó Sadio Mane, hoy tuvimos a Matistel que terminó metiendo un gol de bastante mérito, no jugó Savixer que estaba siendo titular en los últimos partidos y pusimos a Goresca, para que vean que hoy fue un partido donde no jugaron varias piezas clave y evidentemente eso se iba a notar especialmente en los automatismos, en que muchos de estos jugadores no están acostumbrados a jugar juntos, por lo tanto es normal que no se vea el mejor nivel del Bayern aún así, el día de hoy tendríamos que haber sacado los 3 puntos, no me cabe la menor duda porque al final éramos locales, nuestro 11 titular a pesar de las rotaciones seguía siendo muy superior al del Stuttgart y viendo cómo jugó nuestro rival hoy, creo que todos nos quedamos con una decepción muy grande de no poder haber ganado, porque en la primera parte por ejemplo, el Bayern no jugó muy bien que digamos fue un equipo decente, un equipo que no estaba cometiendo errores en defensa y que en ataque no estaba generando mucho realmente, más allá del gol y alguna pseudo ocasión simplemente nos aproximábamos, aproximábamos, pero no teníamos claridad en los últimos metros más que nada porque dos jugadores que para mí el día de hoy tendrían que haber sido desequilibriantes como es el caso de Musiala y Nabry, la verdad que estuvieron desaparecidos en acción Musiala estuvo muy pesado, no se le nota con la misma agilidad del comienzo de la temporada y Nabry la verdad que en la toma de decisión estuvo muy pero muy desacertado, muy equivocado y si a eso le sumás que el día de hoy hemos visto bastantes desconexiones en muchos momentos del partido evidentemente se puede entender por qué se terminó empatando 2 a 2 un partido que para mí era bastante ganable, a ver, puedo entender que teniendo en cuenta todo este tema del mundial y el calendario que está súper apretado, el Bayern en muchos partidos cuando se adelanta en el marcador decide relajarse, dosificarse para intentar llegar de la mejor forma físicamente a la segunda vuelta creo yo que esto nos va a pasar a nosotros, al Liverpool, al City, al Real Madrid, al Barcelona y a muchos equipos por una cuestión del horrible calendario que tenemos todos porque más allá de la dificultad de los partidos, el estar jugando cada 3 días todo el tiempo evidentemente es muy agotador y es algo que veíamos en pasadas temporadas pero es que ahora se ha acentuado a la enésima potencia y eso evidentemente no le viene bien a ningún plantel y mucho menos al nuestro porque al final en la Bundesliga la mayoría de equipos juegan de forma bastante alegre no son como por ejemplo los equipos de la Serie A o los equipos de la Liga Española que se encierran un poco más y que no tienen tantas herramientas para contragolpearte acá en la Bundesliga la mayoría de equipos tienen jugadores jóvenes o veteranos pero con gran ritmo con mucho dinamismo y son equipos alegres, atrevidos, que te faltan el respeto y si el Bayern ofensivamente en ese golpe por golpe no está fuerte tiene un día malo seguramente pierda el partido esa es la realidad y es por eso que el Bayern entiendo yo que en esta temporada pueda llegar a perder más puntos ya sea por empate o derrota lo que sí no nos podemos permitir es partidos como el de hoy que hasta el mismo Müller luego del encuentro salió enojado diciendo que no nos podíamos permitir jugar con este ritmo, con esta intensidad que en los únicos momentos en los cuales el Bayern salió a morder al Stuttgart fue cuando estábamos en igualdad en el marcador luego cuando nos poníamos adelante el Bayern parecía que el partido no le importaba en lo absoluto se relajaba completamente y eso no puede pasar porque hoy es el Stuttgart pero este partido lo haces con el Hoffenheim por poner un ejemplo y no sé si te vas goleado pero te comes un disgusto bastante grande y hoy estábamos en el Allianz Arena no jugábamos de visitante contra el Stuttgart que es uno de los equipos a mi forma de ver más fáciles de poder ganar para el Bayern incluso con las rotaciones incluso con la dosificación pero no hay que confundir dosificación con relajación a lo que me refiero con esto es que el Bayern puede bajar su nivel futbolístico para dosificarse pero aún así tiene que mantener la concentración eso no lo podemos perder la relajación es relajación porque el equipo ya no está concentrado en el encuentro y ahí es donde vienen los errores y ahí es donde vienen los problemas por lo tanto es comprensible que el Bayern no pueda ofrecernos regularmente en esta temporada por lo menos en la primera vuelta un fútbol al 100% con regularidad lo que sí nos tiene que ofrecer es concentración en los 90 minutos que dura el partido esa es la conclusión a la que llego y bueno, ya hablaremos del partido que se viene contra el FC Barcelona que evidentemente va a ser, creo yo complicado teniendo en cuenta que el equipo de Xavi viene en buena dinámica próximamente lo comentaremos Miras a Miras y nos vemos pronto